No hace falta, yo lo entendí perfectamente, pero necesito saber cómo está. Es algo que yo no lo puedo evitar. Bueno, es mejor evitarlo. De ahora en adelante te pido por favor que todo lo que necesites se lo pidas a Marcia y ella se va a ocupar. No sé, te juro que estoy pensando, hay algo que no me cierra. Que tiene que ver Renata y la madre con mi viejo. Y después la abuela diciéndome de todo como si yo fuera el diablo, hablándome de una manera de... ¿Esa chica no te dijo que esa vieja estaba loca? ¿Sabés quién es la clave? El hermano de Renata. No me cojo con la de Renata que es mi mujer, loco. Es mi mina, ¿estamos? ¿Te dijiste? ¿Qué dijiste de tu mamá? ¡Pará, pará, flaco! ¡Ansa, floja! Yo no soy el hermano de Renata, loco. Usted es el de cobre, sea. Eso es increíble, Renata. ¿Qué dijiste? Una vez que tienes una buena idea, no la vas a arruinar. Uribe tiene que morir. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora. Tú eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora. No tienes corazón, no tienes sentimientos, no tienes religión, no tienes miramientos, no te queda pasión, tan solo sufrimiento. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira. Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad. Ahora sí que vas a dormir un buen rato ¡Mocosa de porquería! Tranquilo, loco, que no soy el hermano de Janet ¿Quién sos, entonces? Pues el exnovio de Renata ¿Y por qué mintieron? No sé, loco, pregúntale a ella No, te estoy preguntando a vos porque vos también mentiste ¿Por qué mentiste? Flaco, yo no mentí, no sé, no me importa ¿Qué tengo que dar explicaciones a vos, loco? ¿O sea que tu mamá no tiene nada que ver con la madre de Renata? No sé, loco, no sé, ¿qué decís? Porque me crucé a la abuela de Renata Me empezó a hablar cosas raras de la madre ¿Cosas raras? ¿Qué cosas raras? No sé, eso es lo que vine a averiguar, ¿vos no sabés nada? No, yo no sé nada, loco, y si supiera tampoco lo diría ¿Por qué te tengo que decir algo? ¿Qué hacés acá, flaco? Sí, no sé qué hago ¿Ya te vas? Eh, 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 eh ¡Qué mirando, eh! Hola, Renata, déjame tu mensaje Renata, estoy en el bar y vino este lautan Se enteró de que no somos hermanos Virgen todopoderosa Dame fuerza para aplacar a mi nieta Para frenarla Que no pueda cumplir con sus planes Que el estúpido de Moro Le dé justo en el medio del corazón a Uribe Él y su hijo y toda su familia tienen que morir Tienen que reventar como ratas Tienen que pagar la muerte de mi hija Tienen que morir con dolor y con vergüenza En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, Amén ¿Qué dijiste? Perdón, perdón, no sé por qué lo dije ¿Ya, Renata? Sí, sí, lo dije Sí, 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 perdón, perdóname, perdóname No sé por qué lo dije Sí, 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 lo dije, pero no, no, no Bueno, dijiste Renata No, soltame Suelta a mi hijita y te remata Te quiero pedir que me perdones Suelta a mi hijita Vení, por favor Uy, no Ya va ¡Chama! Soy Lautaro Uribe y quiero ver a su nieta No tenés nada que hacer con mi nieta Señora, está mintiendo Su nieta también está mintiendo Me mintió con la dirección Me mintió con su hermano ¡Renata! ¡Renata! Por favor, Renata Renata Llamo a la policía No me importa, Renata Les digo que me están atacando Bueno, no me importa Vas a terminar en la cárcel Haga lo que quieras Yo quiero ver a su nieta ¡Renata! ¡Renata, podés salir, Renata! ¿Te convence de que no está? Y ahora, andate Son todos iguales ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tienen contra mí, a ver? Vos a mí no me importás ¿Y por qué me dijo que soy la desgracia y voy a matar a su nieta, a ver? Porque yo deliro Deliro a veces Digo cosas que no sé Se me descompensa el azúcar Nada, basta Mi nieta no está Así que andate Ay, son la muerte Son la muerte Gracias por protegerme Gracias por ver el video ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, Lorenzo! ¡Gracias! ¡Gracias, abrime! Está todo lo que quieras, chiquita, pero no te voy a abrir. ¿Qué haces, loca? ¡Abrime! ¡Abrime! ¡No! ¡Sí! ¡No! Necesito salir. Lo que vos no hacés conmigo, que me encerraste. ¡Mira, abuela, es importante! Dice que sé lo que es. No, no te voy a abrir. Ni loca, ni muerta, ni degollada. Por favor, es importante. Abuela, en serio te lo digo. Vos me podés encerrar cuando quieras, cuando tengas ganas, pero ahora yo necesito salir. Te lo estoy pidiendo, por favor. Mirá, más cosa de porquería, yo sé lo que vos querés hacer. Vos lo que querés es salvarlo, Uribe, y yo eso no te lo voy a permitir. ¿Vos no entendés que yo arme toda esta jugada? ¿Que no me va a pasar nada? ¡Abrime! ¡Abrime! ¿No me va a pasar nada porque te quedás encerrado? ¡No, no! ¡Abrime! ¡Necesito salir! Por eso, porque no te voy a abrir. Y Uribe va a reventar como un sapo. Y eso se termina acá. ¡Puto! ¡Basta! ¡Dejame salir, gracias! ¡Cállate, estúpida! ¡Cállate, estúpida! ¡No te vas a escapar! ¡Dónde está mi seguridad! ¡Dónde está mi seguridad! Che, te quiero pedir perdón, de verdad. Yo sé que fue horrible lo que pasó. ¿Vos tenés una relación con esa chica? No. No la tengo, no la tuve, no la voy a tener. Bueno, sea lo que sea, lo que hayas tenido. ¿Cambia nuestra historia? No, en absoluto. Bueno. Es todo lo que quiero saber, no me digas más nada. Pero seguís mal. ¿Y cómo crees que esté? A ver. No me exijas, Lorenzo. No, está bien, perdón, perdón. Lo que pasa es que no sé qué hacer para reparar esto. Nada. No me podés curar, que me lastimo. ¿No? Buen día. Buen día. Buen día, hijo, buen día. Uy, ¿empiezan las agudezas? ¿Qué tal te sentís? Bien, gracias por preguntar. Me alegro. ¿Por qué no te creo? ¿Por qué? Porque no te quedas un día más. No, mamá, tengo que ir a trabajar. Tengo una reunión por lo de Madero Azul. No la puedo seguir postergando. Bueno, yo voy diciendo. ¿Vas a la oficina? No, no. Voy a la conferencia en el encuentro federal. ¿Y cómo está eso? Ah, aburridísimo. Bueno, pero seguro que la levantás. Sos bueno hablando y enroscando a la gente. No sé si te tengo que agradecer. Enroscando. Linda palabra para halagar a alguien. ¿Venís tarde? No, no. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y no paso por la oficina. Así que, bueno, nos vemos en un rato. Mirame. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. Mamá, a mí no. A mí no. ¿Qué pasó? Nada, hijo. No pasó nada. Está todo bien. Sigue la cara que tenés. ¿Qué pasa? ¿Vos te acordás de esa frase que me dijiste una vez? Yo hay ciertas cosas que no puedo hablar con vos. ¿Te acordás? Sí. Bueno, pasa lo mismo. Lindo. Firma rápido, por favor. Mirá, voy normal. Más rápido, ¿no, normal? ¿No me podés prestar su teléfono que necesitas una llamada urgente? No, no tengo crédito. Pero si querés te paro en un público. Claro, claro. Con razón, Moro, pasó parte de enfermo y no vino a laburar. Con todo lo que te dijo, no le da la cara para venir. No, pero ¿cómo le va a dar la cara? ¿Hacerse pasar por el hermano de su exnovia? ¿Entendés? No te entra en la cabeza. Bueno, Renata tiene mucho que ver en todo esto, ¿eh? Lo cubrió con esa mentira. Es por qué la abuela diciéndome todas esas cosas en la calle de mi viejo. Tranquilo, no te desmanija, Lautaro. No me doy manija. Esa mina te dijo que esa mujer estaba un poco loca, así que... Pero más allá de que esté loca, o sea, me reconoció por mi perfume, sabía mi apellido, aparte no sé qué me dijo de mi viejo. Bueno, no te desmanija en serio, te lo digo. El que es peligroso es este pibe, Moro. Mintió acá dentro de la oficina y sigue laburando como si nada. Ahora que Renata no labura más acá, ¿por qué no hablas con tu papá y le decís que lo saquen de acá? No, 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 yo no quiero hablar con Renata primero. Quiero que ella me explique un poco las cosas, de eso quiero. Vos no digas nada tampoco. Dejemos todo así, está todo bien, ahora me toquen. ¿Dónde vas? Me tengo que reunir, tengo un compromiso, viste, por lo de Puerto Madero. ¿Ah, querés que te acompañe? No, 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 también puedo. ¿Seguro? Sí, me duele un poco esto. Bueno, cuídate, pues yo los voy a llamar. Vale. ¿Estás seguro, no? ¿Estás seguro, no? ¿Estás seguro? No, 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 no. No, no, no. Por el otro día que no dijeron nada y cayeron unas piedras como una manzana, ¿se acuerda? Llegamos a tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que vengo teniendo problemas con el encendido, pero si me esperás un momentito, ahora te lo... ¿Qué haces? ¡Eh, nena! ¡Nena! ¡Eh, nena! ¡Eh, nena! Muchas gracias. ¡Eh, nena! 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 ¡Ahora! ¡Nena! 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 Me parece espantoso. Oh! ¿Qué pasa que? ¿Hay reunión o...? Tu padre. Te estuvimos llamando al celular, Lautaro, pero no tewegen. No, porque lo tenías apagado... Bueno, lo debes tener lleno de mensajes, ¿se? Yo estuve meta 1905, te llamé todo el día. ¡Tu papá. Que paso? No, eh... Parece que le pegaron un tiro en la conferencia. Sí, parece que fue un atentado, eh, porque estaba el intendente ahí también. O alguien en el hospital. ¡No! ¡No es grave! ¡No es grave! halten! ¡No no es grave! La situación es complicada. Por suerte la bala no comprometió ningún órgano. Se salvó de milagro. ¿Y está fuera de peligro? No me arriesgo a decir tanto. Está complicada por una infección. ¿Y se la puede ver? No, no. Está con una enfermera y está muy aturbida todavía, así que hay que esperar. Ah, bueno, bueno. ¿Sí? ¿Te lastimaste? No, no sé. Sí, seguramente me doblé los muñecos cuando nos caímos, pero ya se va a pasar. Ahora te hago traer un analgésico y antiinflamatorio. Es importante que lo tomes y no manejes porque da sueño. Perfecto, perfecto. No, no puedo entender qué fue lo que pasó. La verdad no lo entiendo. Pero ya te lo expliqué. Yo le estaba dando la mano al intendente y de pronto se bajó un tipo y empieza a disparar. El guardaespaldas también disparó. Y bueno, de golpe entró Renata, me tiró al suelo y recibió el balazo. Pero que apareció de la nada. ¿Cómo fue que apareció? No entiendo. Pero, Nina, ¿qué es eso? No sé. ¿Qué querés que te cuente? No, no, no me lo explico yo tampoco. Pero entonces si se metió en el medio fue porque te salvó. Me salvó la vida. Bueno, no sé si me la salvó a mí o al intendente. No sé a quién iba a dirigir a ese disparo. ¿Te vas a quedar? Y sí, no puedo irme hasta no saber que está estable. ¿Te aseguro que es por eso? Nina, esto es grave. Bueno, tenés razón. Vamos a ir para casa. Te espero allá, ¿sí? Llámame cualquier cosa. Chao. Chao. Agradecí que el tiro no fue dos centímetros más adentro, ¿eh? Porque si no, no lo contabas vos. Agradezco a Dios y a mi Virgen. ¿Qué? Que gracias a la Virgen estoy en buen camino. Gracias a la Virgen. Yo, de verdad, Renata, no entiendo. Vos no te puedo entender lo que tenemos en la cabeza. No me morí. No me morí. Entonces no llores tanto, ¿eh? Voy por buen camino. Buen camino. Buen camino con el camino de la chifladura estás yendo vos. De verdad. No sé qué tenés. ¿Por qué no parás ahora, Renata, que podés? ¿Eh? Pero vos no entendés nada, ¿eh? Vos no me ves que estoy acá con el corazón latiendo. Que lo salvé a Lorenzo. Eso es una buena señal, ¿entendés? Yo voy por buen camino. Y ahora yo voy a poder tener todo, 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 todo lo que yo quiera de Lorenzo. ¿A qué precio, rena? ¿Por qué no parás? ¿Eh? Vos no te preocupes porque mañana Renata Medina sale caminando de este hospital. Tu abuela. No te hundé. Hola, Gracia. ¿Cómo está esa loca de mierda? ¡Está viva! ¡Decime que está bien! Sí, quédese tranquila. Está acá conmigo. Está bien. Sí. Está bien. Con un balazo en el cuerpo. ¿Vos te creés que yo soy idiota? Bueno, Gracia. No se ponga nerviosa, pero todavía la tengo que internar a usted, ¿eh? Pásamela. No puedo porque estás descansando ahora. Te digo una cosa, Esmeralda, ¿eh? Cuando ponga los pies en esta casa, yo te voy a moler a bastonazos a vos. Bueno, pero despacito, ¿eh? Un poquito nada más. Calmate, Gracia. Calmate. Acá estoy. Ay, Renata. ¿Cómo estás? A vos también. Cuando vengas por acá te voy a moler a bastonazos. Estoy bien. Y deja de amenazarme porque no te olvides que yo fui la que te interné la última vez, ¿sí? Miramos, cosa de porquería. Yo, después de lo que hiciste, yo te voy a internar a vos en un loquero. Sí, sí. En el mismo loquero donde está la basurita esa que vos decís que es tu hermano. ¡Hola! Bueno, Gracia. En un ratito voy para casa. ¿Eh? Hasta luego. Qué vieja jodida que es. Bueno, quédate tranquila ahora. Dale, te tenés que poner bien. Bueno, ¿por qué no vas a casa a descansar? No puedo. Estaba ni dando vueltas por ahí. ¿Qué querés que haga? Pero escapate. Por ahí nadie te besó chiquitita. En serio. Bueno, cualquier cosa la llamas a la chica. Yo le sabía, ¿eh? Sí. Y aprovechá de que la vieja no venga para casa. Pues date bien, ¿no? Vos también. ¿Estás loca vos? Andate. ¿Hiciste que te pegue un tiro, nena? Andate, moro. Andate. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? Andá. Por favor, aclarémoslo ya. Ojo vos, ¿eh? Andate, sí. Mirá cómo estás, nena. ¿Cómo vas a hacer que te pegue un tiro? Andate, moro. ¿Pero qué te voy a decir? Mi plan, nene. Si yo te lo decía, no me ibas a disparar nunca. ¿Pero cómo te voy a disparar a vos? Es una locura, nena. Yo te adoro. No te puedo disparar. No te voy a disparar. Callá, Tere, va a ser dolor la herida con esas palabras horribles, melosas. Nene, andate, tómatelas. Está muy mal, está muy mal de la cabeza. ¡Efermera! ¡Efermera! Voy a volver, te aclaro que ya voy a... ¡Efermera! 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 Martina. Martina. ¿Cómo está papá? ¿Dónde está? ¿Tu papá? Sí. Está en el área de internación, en el pasillo. ¿Por qué? ¿Cómo en el pasillo? Sí, lo acabo de ver tomando un café. ¿Por qué? ¿Un café? Me dijeron que lo variaron en la conferencia. Ah, no, no, no. Quedate tranquilo. No, a él no. Le dispararon a una chica de la oficina. ¿Esta chica nueva, cómo se llama? ¿Renata? Sí, Medina. Renata Medina. ¿A ella? Sí, pero la bala no comprometió ningún órgano. ¿A ella? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué? 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 ¿Qué hacen ustedes? ¿A dónde van? Al hospital a ver a mi nieta. Correte. No se puede ir al hospital. No se puede ir. ¿Vos no sos quién para decirme lo que tengo que hacer o no? ¿Por qué no me avisaste? Quedamos que vos me ibas a llamar cualquier cosa. Yo te voy a avisar, nena, si yo laburo para tu abuela. Dale. Ah, vos sos una reventada, ¿eh? La Renata tenía razón. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís reventada? ¿Qué querés? ¿Te pongo un castañazo ahora? ¿Qué? 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 Bueno, calmate. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta las dos! ¡Son dos codorras! ¡Dejame ir! Nadie me va a prohibir ir a ver a mi nieta. Mire, Gracia, esta será su casa, pero acá la comida y a esta loca que la cuida la pago yo, ¿eh? Pero yo te pagué tu educación y sos enfermera gracias a mí. Así que salí de acá. Dejame ir. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Vamos. No van a ningún lado y a vos la que te paga soy yo, así que si te... ¡Arregle con ella! ¡Suscríbete! 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 Gracia, no se puede ir a ver a la Renata. La Renata está ahí en el hospital. Además, está Uribe parado en la puerta de la... ¡Bueno, mejor! ¡Mejor! ¡Así se entera de todo! ¿Por qué no te das cuenta que mi nieta lo que está haciendo es suicidarse? Bueno, pero esta es una decisión de ella. Gracia, nosotras tenemos que acompañarla. La vida de Renata no podemos meternos. ¡Pues justamente porque es la vida de ella! ¡Justamente! ¿Te das cuenta que se está matando? ¿Te das cuenta que esto es una locura? ¡Es una locura! Yo ya sé cómo va a terminar esto. ¡En el cementerio! ¡Con vos y yo enterrándola! ¡Bueno, no llores encima! ¡Ayúdame a mí! ¡No le ayudes más a ella! ¡Ayúdame a mí! ¡Y la vamos a salvar entre las dos! ¿Sí? No, 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 no. Renata. Renata, por favor. Por el amor de Dios. Renata. ¡Un médico! Renata. 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 No, 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 no. Martina. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. ¡No, no! No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Ahora que lo veo mejor. Mira cómo estás por mi culpa. Lo importante es que usted está bien. ¿Por qué lo hiciste? En serio me lo preguntan. ¿Pero qué fue una locura interponerte así para salvarme la vida. Yo estaba yendo a la conferencia porque estaba mal. No aguantaba no verlo. Y justo vi que le iban a disparar. Y no lo pensé. Si usted se muere, yo también. Es la verdad. Así de importante se volvió usted para mí. Doctora, las habitaciones quedan para allá, ¿no? Permiso. Disculpe. Usted trabaja acá, ¿no? Conoce a todo el mundo acá, ¿no? No sé qué decirte. Perdón si dije algo malo, pero... No, no. No, no dijiste nada malo. Solo que... me sorprendiste una vez más esto... que acabas de decir tan fuerte. Ahí está, listo. Sí. Permiso. ¿Qué tal? Renata, ¿cómo te sentís? Sí, mejor. Gracias. Me alegro. Sí, ¿qué pasa, Lima? Eh, habíamos quedado que lo tenía que venir a buscar. No sé si recuerda. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero me voy a quedar un ratito más para ver cómo... cómo sigue a Renata, ¿eh? Bueno, lo espero. No, no, no. Está bien, anda. No tengo problema, señor. Señores, lo espero. Voy a tomar un café. Perdón, Lino. ¿Algún problema con lo que te dije? No, no, señor. Disculpe. Hasta luego. Virgen santa misericordiosa, te pido por la vida de mi nieta. No puede morir por culpa de Uribe. Te pido, por favor, que viva, que viva. Y que la salves también. Te pido, por favor, virgencita, que también la salves del amor. Porque el amor es una desgracia. El amor mata. ¿Qué haces? Nada. ¿Te arrepentiste ya? No, le decía que me voy a bañar. Está bien, ¿qué me decís? Anda a bañarte. Yo no me voy a escapar. De acá no me muevo. No. 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 Señorita. Sí, sí, por favor, necesito un número de teléfono. Señora, ¿seguimos esperando para servir la cena? Sí, sí, esperemos. ¿El señor llamó? No, todavía no. ¿Quiere que lo llame o no? Está bien, no lo llame. ¿Hola? Páseme con Lorenzo Uribe. No, el señor Lorenzo no está. ¿Cuándo lo puedo encontrar? ¿Quién habla? Dame, dame un teléfono. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. ¿Quién habla? La mujer de Lorenzo Uribe. ¿Usted quién es? La madre de María Herrera. ¿Viste el tipo ese de bigote que me vino a saludar? Bueno, ese tipo es el chef que trabajaba en el restaurante que estaba en el Bajo. Un restaurante muy lindo. ¿El que ibas con Lautaro? Exactamente, ese mismo. Bueno, hablemos de otra cosa. Tengo un vino muy rico para tomar. ¿La acompañás con una copita? Una, sí. Una sola porque me voy. Mañana tengo que levantarme temprano. Bueno. Provecho a ser breve. Grindemos. Grindemos por lo bien que va la noche, por la cena maravillosa que tuvimos. ¿Y por qué de a poco te estás sintiendo mejor? Gracias. Igual, para serte honesta, no me estoy sintiendo tan bien. La verdad es que estuve todo el día pensando en Lautaro y... en que estaba con otra mujer. Te juro que yo pensé que era un problema de pareja lo que teníamos. Que era una crisis que se podía resolver. Martina. Nunca me imaginé que él estaba... Bueno, pará, Martina. No pienses en eso ahora, ¿sí? Tratá de estar bien. Te distanciaste de Lautaro para poder ser feliz, ¿o no? ¿Qué cambia? Si estás o no con otra mujer. Ey. No, no, no. No, no te pongas así. Perdóname. No. No me tenés que pedir perdón. Yo estoy acá para que vos estés bien. para acompañarte. Sí. Sí. Olvidándose de todo Busca de algún modo De encontrar su libertad El cerrojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado ¿Qué sentido tiene amar? Cuando él es el lugar No te encuentras tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú ¿Qué sentido Hoy en vivir? ¿Es tarde? Bastante Todavía no se fue No, ¿cómo me voy a ir? Me salvaste la vida Lo menos que puedo hacer es quedarme acá cerca tuyo Yo siempre pensé que iba a estar en un hospital y que me iba a pasar algo y iba a estar sola tirada en una cama No ¿Querés que llame a tu abuela a tu hermano? Prefiero que se quede usted Gracias por estar acá Yo te tengo que agradecer Nunca me voy a cansar tampoco a darte las gracias Me salvaste la vida Tú Tú En mi mente Vives tú Puedes encontrar la luz Que ilumina el mundo Tú Pensé que no iba a pasar nunca Ay, perdón 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 No, no, no Tengo derecho Fue lo más hermoso que me pasó en la vida Yo No puedo hacer esto No, no, no No te puedo hacer esto No me puedo hacer esto No quiero arruinarte la vida No me arruinás la vida Si yo estoy en esta cama es porque vos me importás mucho a mí Vos también me importás Vos también Por eso no quiero lastimarte La única manera de lastimarme es dejándome fuera de tu vida Tarde Si estás en mi vida Te voy a volver a ver Genia, virgencita Genia Bueno No pierden el tiempo Eso está muy bien Para, para, para Porque no pasó absolutamente No me trates de idiota Porque no soy idiota Yo sé lo que acabo de ver Mi hermano Con mi ex novia Fui yo Fui yo No te lo dejé con él Fui yo Yo lo confundí Mirá A vos no te puedo decir nada Porque nos separamos Pero vos ¿Vos? ¿Vos que eras mi hermano? ¿Hace cuánto pasa esto? A ver Lautaro, Lautaro Déjame que te... Shh Cállate No te quiero escuchar Ya, andate ¿Sabes? Andate Que quiero hablar con el caballero De la verdad Andá Chau Chau Pierden su amistad Por esto No me... Chau Chau No fue nada Chau Martín está mal No sé cómo llegamos a esto Yo la he de calmar Y no sé cómo carajo Terminamos acá en esto ¿No sabés cómo carajo Terminaron acá? Boludo Eso no se hace Boludo Ya lo sé Me pido perdón Ya lo sé Es horrible lo que acabas de ver Dejame que te... No quiero escucharte nada Me bajás línea todo el tiempo Haciéndote el que tenés la vida perfecta Bueno, pará, Lautaro Porque esto es culpa tuya Vos la alejaste a Martuna de tu vida Y saliste corriendo atrás de esa pendeja Como si nada No, no me corras por ahí, pendejo Porque no tiene nada que ver eso No te metas ahí Si yo no te hubiese dicho nada No me hubieses cagado Como me cagaste Bueno, pará, no te vayas Arreglemos esto Pará, no te vayas Pará un segundo Lautaro Y hablemos a todo Pendejo, un momento Tomás tu llave de mía Herrera A usted tengo que agradecerle la corona, ¿no? Dígame, ¿qué es eso tan desagradable Que le hicimos Para que usted nos haga algo tan terrible? Cosas espantosas nos hicieron Y si no me cree Pregúntele a su marido Sé todo ¿Qué le contaron? ¿Le contaron la verdad? ¿Qué le contaron? Que hubo un problema laboral Hace muchos años Y la verdad No creo que eso justifique Tanta maldad de su parte ¿Tema laboral? Su marido es un hijo de puta Yo no le voy a permitir Que usted... Yo no le voy a permitir A usted...